Tanto tiempo para llegar hasta aquí Algo más viejos con alguna cicatriz Sigue intacta más o menos la ilusión Gracias, el mundo gira al ritmo del corazón Y lo que toca es cambiar de canción Que suene un acorde mayor El tiempo del futuro empezó ¡En otra grave! Aquí cantamos solamente por cantar ¡En otra grave! Yo paso el tiempo de estar en clave de gas ¡En otra grave! Desde adelante el camino no está igual ¡En otra grave! Que hasta la banda suena de un modo especial Lo que toca es cambiar de canción Que suene un acorde mayor El tiempo del futuro empezó ¡Ay, cha, cha! Una por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche ¡En otra grave! ¡En otra clave! ¡En otra clave!